¿Y este año presentáis vosotros Feliz Año Neox? Claro que sí, guapo. ¿Por qué? Voy a ser como Ramón García, pero sin capa. ¿Y por qué? Pues porque tengo estilo, pelazo. Ah, ¿y por qué? Porque somos como una versión típica al Spanish de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2013. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, Feliz Año Neox, porque sí. Marito, cariño, el día 30, ¿por qué?